Pablo, muy buenos días a nivel nacional, un gusto saludarte. Muchas gracias, sí, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, tú estás en Bolivia precisamente llevando adelante, siendo parte de un tercer seminario internacional, que lo vamos a abordar en minutos nada más, pero quisiéramos conocer acerca de qué es lo que sucede con Chile después de que nuevamente Sebastián Piñera asume el mando, ¿cuál es el comportamiento económico, el tema social? Hay muchos aquellos que han catalogado temas pendientes dejados por Michel Bachelet. Bueno, sí, Sebastián Piñera representa a toda la derecha chilena, a la oligarquía chilena, y más que su anterior gobierno, tiene rasgos fascistas, digamos. Recordemos que en la elección pasada hubo un candidato, Cast, de apellido Cast, que llegó a sacar un 7%, y ese se declara, su familia está implicada en asesinatos, desaparición de campesinos, viene su abuelo, era un oficial nazista, que huyendo llegó a Chile, y bueno, es una familia toda entera con, bueno, fascistas, por decirlo así, y esas personas son un 7% y también está en el gobierno de Piñera. Entonces lo que nos muestra Piñera al parecer es que va a tener políticas muy regresivas en temas de derechos humanos, como vimos hace pocos días, la semana pasada, liberó a personas, a militares, que estaban implicados en crímenes de lesa humanidad. Los liberaron simplemente, o sea, todos los militares que están presos están en cárceles lujosas, de lujo, literalmente, y siempre se pidió que fueran trasladados a cárceles más modestas, pero nunca se hizo eso, el gobierno anterior era una promesa y no la cumplió, no tuvo, digamos, el coraje de llevarlo adelante, y llega a Piñera y suelta a varios de esos criminales de lesa humanidad. Entonces eso también simbólicamente nos representa que, que bueno, que el, digamos, la extrema derecha va a gobernar Chile en todo esto de ahora en adelante. Bueno, Pablo, una extrema derecha que de pronto se enfrenta con reivindicaciones sociales, hubo marchas en protesta precisamente por el comportamiento también católico allá, que fue uno de los temas que ha incidido bastante en la agenda de la información, como también la marcha de feministas que han sido, obviamente, reprimidas, el contexto de ser parte, obviamente, de la Alianza del Pacífico, que responde, obviamente, a alineamientos ya del imperio, según los análisis que se hacen. Bueno, quisiéramos conocer el reflejo prácticamente de lo que sucede en Chile, porque acá en Bolivia prácticamente de esos temas no se debate mucho, y sabemos que Chile ha sido caracterizado, primero, por una diplomacia que tenía un argumento sólido antes de nuestra demanda marítima, con una nación chilena muy próspera económicamente, con valores, obviamente, dentro de la sociedad. Bueno, ¿todo eso se puede desvirtuar precisamente ahora que hay un nuevo rumbo a la cabeza de Sebastián Piñera? Sí, como yo creo que él va a profundizar mucho más de lo que ya está, el modelo neoliberal, digamos que todas las ayudas sociales que han habido en los gobiernos de centro-izquierda anteriores se van eliminando poco a poco, y en la política internacional ya está bien definido, bien claro, que Piñera va a ser una de las principales cabezas en el sentido del ataque virulento hacia los procesos de países progresistas, principalmente Venezuela. El ataque mediático, diplomático, económico, es parte de una guerra multidimensional hacia Venezuela, y Chile se ha sumado activamente a esa desestabilización, a esa injerencia de los países de derecha que representan a Estados Unidos en eso. El gobierno anterior de Piñera no fue así, no fue injerencista, estaba Hugo Chávez en ese tiempo, y no fue así. Sí, incluso Piñera fue a su funeral, que sorprendió a mucha gente, y fue muy criticado por la derecha de Chile, pero en un acto de respeto tal vez, de convivencia, fue a su funeral. Pero ahora sí la política es de atacar, destruir lo más posible a Venezuela y todos los procesos bolivarianos. También lo que es con Bolivia, la negativa a conversar, cualquier tipo de salida al mar, de parte soberana, también el ataque al compañero Evo Morales, a este proceso, es parte de ese mismo plan. O sea, es lo que lo diferencia a los gobiernos anteriores, de centro izquierda, que eran un poquito menos injerencistas. Bueno, Pablo, claro, y nos olvidamos del tema y las políticas migratorias, que en las últimas semanas también ha tratado de implantar como una especie de ya modelo allá en Chile, por parte de ya de lo que viene a ser la administración de Sebastián Piñera, que es algo que atenta precisamente a quienes tienen una idea, o tratan obviamente de estar en Chile, pero que este Estado les pueda garantizar su permanencia. Sí, el tema de la migración en Chile se ha venido aumentando en los últimos años. Yo realmente, yo vivo en Venezuela hace nueve años. Cuando yo me fui, la migración principalmente era de peruanos, o sea, había todo un sector de comunidad peruana, en Santiago, Chile, grande, que se conocía. En el norte sí, también parte boliviana, pero las últimas veces que he ido ya me encuentro una migración mucha de Haití también y otros países. Ahora, con el tema de Venezuela, la crisis económica que hay en Venezuela, a Chile ha llegado una gran cantidad de migrantes venezolanos, pero casi todos, en su mayoría diría yo, son profesionales, clase media. Entonces, sí, el gobierno se ha dado, ha hecho la diferencia discriminatoria hacia la demás migración. O sea, la migración boliviana, peruana, haitiana, tiene el peor trato. En cambio, la venezolana, que viene con... Lo hacen por dos razones, porque muchos son profesionales, entonces le ayuda al país, por decirlo así. Muchos médicos, por ejemplo, muchos médicos especialistas, se están yendo a Chile porque, bueno, trabajan ahí y los reciben muy bien y, bueno, ganan en Chile, los médicos, digamos, les pagan muy bien, ¿no? Entonces, en Venezuela también, pero el problema está no en los precios, no en los sueldos, sino en los precios. Cada vez que se suba un precio, un sueldo, los precios de las cosas, la especulación con los precios es lo que impide. Pero el asunto es que sí, hacia Venezuela hay una política migratoria de favorecer, de hecho, Piñera sacó una ley de que si es cualquiera que tenga un posgrado, o sea, la universidad, digamos, y después posgrado, y puede, entra directamente, tiene la residencia, le dan de todo. Entonces, pues sí, el incentivo para que ejerce Chile, para atraer la migración de profesionales principalmente, un robo de cerebros, como se diría, que fueron formados en Venezuela de manera gratuita, por las universidades públicas. Entonces, mucho lo está absorbiendo Chile en este momento. Y, como te digo, es una política migratoria discriminatoria hacia los otros países. Bueno, Pablo, bueno, nos referimos ahora a Venezuela. Los últimos acontecimientos han dado a entender que hay una injerencia por parte de los Estados Unidos hacia las políticas internas que lleva el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la percepción? ¿Cuáles son los criterios, según tu percepción? Bueno, creo que la intervención norteamericana en Venezuela ha estado desde el principio, desde el golpe de Estado del 2002 al comandante Chávez, ha estado siempre. Ha intentado de todas las formas de estabilizar y derrocar la revolución bolivariana. La guerra económica, que se desató a partir del 2012-13, es brutal. O sea, es brutal. Los precios, la especulación con los precios de los comerciantes, los precios los suben, los duplican de una semana a otra, cosa que es impensable. No hay una razón económica para que el precio del queso, el precio de los huevos, el precio de la ropa, y sobre todo de las necesidades básicas del pueblo, se dupliquen y tripliquen en una semana, en un mes. Y los sueldos que se intentan subir para tratar de compensar a eso, no se puede. O sea, el tema no está... La derecha trata de manejar, de decir que los sueldos en Venezuela son sueldos de miseria, que son sueldos de 2 o 3 dólares. Pero el tema no está ahí, el tema está en los precios. O sea, los precios son los que suben en una escalada doble, triple, en fin. Esa es una de las formas de intervención que ya varios años, que sí ha pegado muy duro en la economía y en el bolsillo de la gente. Ahora, aún así, eso lo buscaron para crear una implosión, que fue el tema de las guarimbas del año pasado, de la violencia fascista de calle, donde quemaban gente, bueno, varios asesinatos. Fracasó también a través de la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual llama el presidente Maduro, y se acabó la violencia. Ahí arreciaron más aún con el tema económico, y al no desestabilizar, no haber una implosión, que es lo que buscan, porque el pueblo venezolano, a pesar de estar pasando muchas penurias, algunos sectores tiene una conciencia del proceso histórico que se vive y sabe quién es el que está atacándolo, se identifica que eso es una guerra económica inducida. Y al fracasar esa implosión también, que buscaban, llegaron al extremo del sábado pasado, cometer un acto terrorista para eliminar, para matar, asesinar, al presidente Nicolás Maduro, con parte del alto mando militar. Esa era una operación descabellada, terrorista, que si de haber logrado su objetivo, que gracias a Dios no sucedió, en Venezuela ahorita estaría en una situación muy complicada, donde probablemente estaría corriendo mucha sangre. Esa otra también ha fallado, por el cuerpo de seguridad de Nicolás Maduro, y bueno, lo que les queda es la invasión directa, no les queda otra, y no es ninguna retórica. O sea, en Colombia hay bases militares norteamericanas, todo está dirigido hacia Venezuela. En su momento lo van a hacer, no solo por los recursos naturales que tiene Venezuela, que es la principal reserva de petróleo, que es como la quinta en oro, en coltán, o sea, muchos otros minerales muy importantes están ahí, el agua dulce, la biodiversidad del Amazonas, todo eso en términos de recursos naturales, de los llamados recursos naturales. Pero también es el castigo de Venezuela, que le hacen a Venezuela, por haber sido el país que levantó de las cenizas la idea de que se puede superar el capitalismo, de la lucha antiimperialista, anticapitalista, y revivir el sueño del socialismo, que él lo llamó el socialismo del siglo XXI, y al que después de él se suman todos los países de Latinoamérica, o sea, gran parte viene Argentina, con los Kirchner, Lula, La Silva, Correa, se elige a Daniel Ortega, al compañero aquí Evo Morales, entonces se conforma una estructura donde Latinoamérica había estado más unida que nunca, se conforman instancias concretas, como es el ALBA, la UNASUR, la CELAC, y todo eso hacía que para Estados Unidos eso fuera, digamos, Venezuela, y todo lo que se levantó a raíz de la elección del comandante Chávez fueran los enemigos número uno, y por eso empezaron la contraofensiva, que es el tema que se trata aquí en el seminario al cual vinimos, la contraofensiva han sido golpes de Estado igualmente, de nuevo tipo, ya no son los militares que llegan y bombardean, así, pero digamos que es la parte, son varias formas, la demonización mediática y la judicialización de la política, el laufer que llaman, entre otras, así deponen de forma ilegítima a Manuel Zelaya en Honduras en el 2009, después Fernando Lugo, después a Dilma Rousseau, todo por vías judiciales parlamentarias, golpe parlamentario, golpe judicial, y que, bueno, lo han intentado, lo intentaron también con Correa, y no lo lograron, lo lograron metiéndole, colándole un traidor, que es Lenín Moreno, y que, bueno, apenas asumió, ya mostró su cara, traicionando todo lo que había hecho el presidente Correa, pero por otro lado, hay una, o sea, resistimos, la elección de López Obrador en México, también da señal, de que la lucha sigue, que la batalla, la disputa por América Latina, está en pleno, en pleno auge, digamos. Bueno, Pablo, Sepúlveda, nuestro entrevistado allá en los estudios en Santa Cruz, tú eres parte también del tercer Seminar Internacional, América Latina en Disputa, y nos has dado, obviamente, luces acerca de lo que se va a abordar como temáticas, como análisis y debate, precisamente acerca de cómo se está manejando, acerca de los pueblos que han enarbolado, precisamente, reivindicaciones de la gente, aquellos anhelos que fueron postergados por muchas décadas. Vemos que este enfoque va a ser planteado, precisamente, en estos días que se vaya a dar adelante en este seminario. Sí, el enfoque va justamente en eso, qué alternativas vamos a plantear, se van a plantear, frente a la ofensiva, o de la restauración conservadora, digamos. Todo esto que te decía, de que han depuesto de manera ilegal, a varios presidentes, pues, ha hecho que haya un retroceso del ciclo progresista, la crisis profunda que hay en Venezuela también, que Venezuela, digamos, es el epicentro de todo este ciclo progresista, de avance, de unidad, de integración latinoamericana, y que, en el fondo, es una lucha antiimperialista, o sea, es la lucha por la independencia, o la segunda independencia de América Latina, con unidad, con el sueño de Bolívar, de la patria grande. Así es, ya iba encaminado todo, entonces, los enemigos, Estados Unidos, se da cuenta, y empieza a desestabilizar, y por eso, saca a estos presidentes. Los pueblos, recordemos que solo en Argentina, fue que votaron, por un presidente de derecha, en todos los demás casos, son presidentes de facto. y, entonces, las alternativas, lo que se va a hablar en el seminario, son las alternativas, para enfrentar esta guerra, en esta disputa, ya llamada disputa por Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque, como digo, como decía al principio, es una guerra de nuevo tipo, multidimensional. Pablo, ¿una guerra ideológica, económica, es lo que se plantea en el análisis? Sí, es ideológica, a través de los medios de comunicación, económica, en guerra económica, que Venezuela la está sufriendo, en gran parte, con el bloqueo económico, con el sabotaje, con la caída de los precios del petróleo, que en gran parte, muchos creen que fue inducida, justamente para debilitar, a los países petroleros, que enfrentaban, no eran sumisos, a Estados Unidos, digamos Rusia, Irán, Venezuela, son muy dependientes del petróleo. Entonces, la guerra económica en Venezuela, la diplomática, o sea, todo el grupo de Lima, la Unión Europea, todos quieren, de hecho, no quieren reconocer, al presidente Maduro, cuando asuma. O sea, fue la última elección, dijeron, no, esa elección, hacen toda una campaña mediática, de prestigio, para que se diga que fue ilegítima, a través de mentiras, de que, dicen que Maduro no permitió la participación de la oposición. No, la oposición no quiso participar, para deslegitimar la elección, y entonces decir que es un fraude. Ellos no quisieron, porque sabían que iban a perder, porque la oposición venezolana en este momento está fragmentada en mil pedazos. Después del tema de las guarimbas, de la violencia social, se dividieron totalmente. Como fracasaron, se dividieron, y perdieron sobre todo su base. Ellos llamaban a su base, a la gente que creía en ellos, los jóvenes, a la guerra en la calle. Y que iban a derrotar, y entonces no lo lograron, perdieron su base. Bueno, Pablo, ya para terminar esta entrevista, allá en los estudios de Santa Cruz, donde te encuentras, Pablo Sepúlveda, nieto del expresidente chileno Salvador Alídez. ¿Estamos en lo correcto? Me imagino que tú has hecho también algún estudio y seguimiento acerca de lo que significó en su momento, en la década del 70, la postura del expresidente chileno, donde tú eres pariente, y esto prácticamente sobre lo que había significado nuestra demanda marítima. Cuando Bolivia plantea esta situación en el contexto internacional, como que Chile argumentaba de que Bolivia no tenía precisamente sólidos documentos, argumentos valederos, para plantear esta demanda. Pero ya han pasado muchos años, y prácticamente se saca a relucir lo que trató de encaminar precisamente el expresidente de Chile, Salvador Alídez, con unas palabras que eran parte de una forma de haber publicado, donde el periódico Mercurio de ese entonces, que decía, Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia, y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retomará soberana las costas del Pacífico, o retornará de manera soberana al Pacífico. Bueno, quiero pedirte tu apreciación, porque en las últimas semanas, se ha entrado nuevamente en el debate acerca de la postura chilena, tratando de deslegitimizar esta histórica demanda que tiene Bolivia, ahora que está en la Corte Interamericana de Justicia. Sí, Allende tuvo esa postura, porque Allende creía, ante todo, en la unidad latinoamericana. Entonces, el tema de las fronteras entre los pueblos hermanos, que deben ser hermanos, pues no era parte de lo que se quería borrar. O sea, las fronteras de los países, en el fondo, son absurdas, ¿no? Somos unos mismos pueblos, una misma identidad. Recordemos que el proyecto original de nuestros libertadores era crear una sola nación, obviamente con distintas culturas, plurinacional, como aquí, pero una gran nación latinoamericana, la patria grande, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Entonces, pues, esta estrategia desde esos tiempos de dividir a los pueblos, pues fue logrado y se empezaron a realizar las fronteras. Pero todo revolucionario, todo, digamos, que cree en la humanidad, en mejorar las relaciones, que está en contra del capitalismo, el neoliberalismo, el tema de las fronteras de los países no debería ser. No es que no hayan fronteras, sino que somos países hermanos, que tenemos que complementarnos unos con otros, cooperar, no competir. O sea, Chile siempre decía que había que competir, ¿no? O sea, el discurso es competir, no cooperar. Y, bueno, con la salida al mar, el discurso, si Allende dijo eso, es por eso, porque cree en la unidad latinoamericana, profundamente. Pero los gobiernos siguientes, nada, han enfatizado el nacionalismo, el chauvinismo, para crear esa diferencia y ver al boliviano, ver al peruano, ver al argentino, que son nuestros hermanos, nuestros pueblos hermanos, somos todos, pues verlos como enemigos, o verlos con discriminación, o en fin. Entonces, pero esa es una política ideológica, digamos, que se impone a través de los medios de comunicación y todo eso. a Chile no le costaría nada, nada, teniendo 5.000 kilómetros de mar, dar una salida soberana a Bolivia. O sea, un espacio, un puerto grande, todo lo que necesite Bolivia, porque además toda esa zona está pelada, o sea, ahí es desierto y costa, o sea, muy poco poblada, muy, muy poco poblada. Entonces, en términos realmente estratégicos, no le afecta nada en Chile. Entonces, es absurda esa postura nacionalista, discriminatoria que tiene Chile. Bueno, Pablo Sepúlveda, quiero agradecerte por estos minutos, nos has reflejado obviamente estos puntos que son del análisis, del debate, criterios también encontrados, pero que de alguna manera se van a focalizar en lo que empieza hoy, precisamente con el tercer seminario internacional sobre América Latina en disputa, que tiene obviamente estos antecedentes y esta coyuntura. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta cualquier momento contigo y éxitos en este momento.